Bueno, aquí estoy con este bello día soleado en Gresham Ford con nuestro amigo Eduardo, que nos va a hablar por qué o qué te motivó más de esta compañía. Mucho gusto, gracias. Gresham Ford tiene una reputación increíble aquí en la comunidad. Se conocen como la agencia de carros con un corazón. Y yo tenía la oportunidad de venir a trabajar y vender carros con ellos y por eso es que vine. Lo que oigo decir es que aquí tratan a la persona como, diríamos, como humano, como amigo, como familia. No simplemente ver como una máquina de hacer dinero y ver lo más que le puedo sacar. Correcto, así es. La dueña, Bess, ella tiene mucho interés en invertir a la comunidad. Y parte de eso incluye el servicio que se le da al cliente. Desgraciadamente hay agencias alrededor de la ciudad que no tienen ese mismo interés. Muy bien. Entonces vamos a hablar de algún vehículo en específico hoy. ¿De cuál quieres hablar? Bueno, aquí atrás de nosotros tenemos el Escape. Este Escape es de all-wheel drive, que eso implica que las llantas todas a todo momento dan vuelta y tienen tracción. Al mismo tiempo es fabuloso para una familia de cinco. Todos pueden caber muy cómodamente. Tiene también un aparato que se llama Sync, que es a donde uno puede conectar sin ningún problema su teléfono con Bluetooth, sin ocupar las manos. También el carro le da a uno dirección verbalmente por los altoparlantes de si es que uno quiere ir a la derecha o a la izquierda, porque ya ha puesto la destinación a donde va. Y entonces el carro le dice a uno dónde va. También tiene la capacidad de jalar una lancha de 1,500 libras. O sea que no es solamente un carro cómodo para pasear, sino también si hay que trabajar, también se puede. Claro, claro. Y vienen en varios diferentes colores, obviamente. Tienen diferentes modelos de capacidad de andar en dos llantas o en las cuatro. A mí me encanta en el Escape. Durante varios años yo tuve un Escape, pero tenía la familia más grande. Ahora que soy yo sola me cambié a otro carro, que es el 500, igual que el Taurus. Pero sí, la verdad que el carrito es de batalla. Y otro punto también que es muy bueno para el Escape son las millas que puede obtener. En la ciudad, 18 millas por galón. Y en el freeway, por lo menos 23 millas por galón. Eso es muy bueno para un SUV, de lo cual es el Escape. Bueno, entonces invitamos a los amigos que quieran venir a probar el vehículo. No les cuesta nada, dan un paseo y se van a sentir como reyes. Y cuando vengan, ellos pueden obtener para los niños un video DVD de los Tales de Abigail. Oh, qué bien. Esos son los perritos, esos bien lindos. Aquí están en Gresham Ford, en el 503-665-0101, que Eduardo los va a atender. Muchísimas gracias y aquí los espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!